Las putas viven. Nos encontramos acá en la Santander Libertadores. La final entre Internacional contra Estudiantes de la Plaza. Once Caldas fue eliminado por el Inter... ¡No! ¡Y churria, Elber! ¡Ay, bolita! ¡Está quieto! Ya me iba enfocándome. ¿Cuándo? Ay, entonces para que mi puta se enfoca. Ay, marido. ¡No me enfoque! Si lo han visto, favor, pegarle por feo. Ya que orinaba ilegalmente, jajajajajaja... ¡Elber! ¡Lo hice! ¡Bien! ¡Elber! ¡Lo hice! ¡Bien! ¡Elber! ¡Lo hice! ¡Bien! ¡Elber! ¡Lo hice! ¡Suscríbete al canal!